y ya estamos nuevamente en el aire del amor es más fuerte y ya tenemos en contacto y vamos a presentar nuestra próxima entrevistada nada menos que Vanessa Sile y diputada nacional por la Unión por la Patria y secretaria general de la Federación de Trabajadores Judiciales buenas tardes Vanessa hola buenas tardes, ¿cómo están? gracias por llamar y un saludo a toda la audiencia de Radio Rebelde muchísimas gracias Vanessa, ¿sabes que recién tuvimos en contacto a Carlos Minucci quien te manda un caluroso abrazo? que grande Carlos Minucci, gran secretario general de los jerárquicos el sindicato jerárquico de energía, gran compañero él dice que vos sos una gran luchadora y militante de la joven generación así que se han tirado flores, se lo vamos a transmitir transmitirle, sí porque bueno, de hecho él recordaba algo que tenemos muy presente vos fuiste el 13 de, aquel 13 de abril tu gremio y vos que lo conducías embandelaron Comodoro Pi así es, así es cuando fue citada cinco veces a declarar a Cristina porque el 13 de abril sucedió algo también inédito es que se cristalizó que el poder judicial es un lugar donde también se disputa poder político porque ahí nunca se ha hecho una manifestación a las puertas de tribunales de ese tipo ¿no? de ese estilo como lo sucedió el 13 de abril es como que el poder judicial estaba politizado pero elitistamente politizado y en esa oportunidad se llenó de gente en la calle entonces fue como la inclinación de la balanza un poco para nuestro lado, para el lado del pueblo sí, bueno, y con esa palabra de Cristina en una jornada épica imposible olvidar la lluvia torrencial que nos cayó ese día y bueno unidad unidad de la patria nació ahí, ¿no? unión por la patria nace ahí o el frente de todos ese mensaje de Cristina llamando a la unidad a ensancharnos a crecer ¿no? cuando ella marca no, no, no sin viste que siempre dice sin insultos sin agresiones escuchemos no sé podamos olvidar algunas cosas para generosamente abrir y ampliar sí, sí ¿sabes? así es sí tengo acá a mi compañero Pablo Napoli Cush quien se anotó un par de preguntas que tiene para hacerte hola Vanessa ¿qué tal? hola Pablo ¿cómo estás? bien, bien todo bien un gusto escucharte escúchame yo estuve pensando esto después del paro tan contundente del 9 ¿qué es lo que tiene pensado la CGT? porque claramente el gobierno no tomó nota digo no no se hace cargo entonces tiene que estar dentro de un plan de lucha que se continúe no no sirve en sí mismo no sé qué pensás vos bueno en primer lugar pienso que pasó algo muy importante el 9 de mayo además de un contundente paro general ¿no? pasó algo muy importante en lo discursivo y en lo político otro día estaba leyendo un informe del Instituto de Economía de la UAD que se 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 difundió por varios medios este informe donde demostraba el costo en pesos que significó el paro ¿no? y decía que el paro costó 400 alrededor de 490 mil millones de pesos o 544 millones de dólares que costó a la Argentina esto más o menos significa el 1,10% del producto que interesante ¿no? la única vez en donde para todos los medios de comunicación para los institutos de economía que miden al trabajo como el generador de la riqueza y luego como un costo que interesante esto que interesante esto que pasó el 9 de mayo la repercusión en las medias ¿no? ¿cuánto le cuesta al país es un parís porque los trabajadores generan la riqueza de las naciones las riquezas de un país además de generar la riqueza de su empleadora en concreto ¿no? entonces a mí me parece que esto es una de las primeras cosas que yo recalto somos los trabajadores y trabajadoras son los trabajadores y trabajadores generadores de riqueza de los países y eso debe ser valorado y respetado digamos a mí me parece muy interesante este rebote comunicacional que tuvo en particular el paro en otros momentos decían los paros políticos sí los paros políticos no eso y aquello ahora lo que se va a hablar es cuánto costó el paro ¿no? y me parece que bueno eso a la inversa de lo que se intenta lo que deja en evidencia es que el trabajo genera enormes riquezas y yo creo que el próximo paso debe ser obligado en el Senado de la Nación el día que se trata de la ley base es una ley que digamos además de todo lo que tiene con respecto a la reforma laboral es una ley que entrega a la Argentina entrega a la Argentina a esto que ellos llaman el régimen y el incentivo de las grandes inversiones el famoso régimen acá puede va a haber cualquiera que tiene que tener ¿cuál es el requisito? 200 inversión mínima de 200 millones de dólares bueno 200 mil millones de dólares bueno esa inversión mínima y no hay impuestos no va a pagar el impuesto ahí hay beneficios no solo en el país sino también cambiarios con respecto a los dólares no hay que no se apunta a un sector determinado para incentivarlo y demás sino que para convertirnos nuevamente en colonia porque este régimen nos devuelve a una economía 100% de arquivista sin generación de requerimientos ni impuestos de trabajo ni nada en la Argentina se llevarán el gas se llevarán el petróleo se llevarán la minería se llevarán el agro no nos van a dejar nada no nos van a dejar nada y esto es lo que se está votando en la ley base además de todo el laboratorio de los jubilados desaparecen en el monotributo en el paquete fiscal en la reforma laboral donde quieren que periódame un año una barbaridad donde quieren que haya que no se multe al empleador que comete el delito de no registrar bueno creo que la próxima palabra obligada para la Argentina toda para la Argentina toda es decir a los senadores y senadores de la nación que en sus manos en sus manos ahora está frenar el saqueo del país como dijo Cristina esta norma constituye el nuevo estatuto legal del coloniaje y es verdad es así es así efectivamente un estatuto sí, sí, sí estábamos pensando que precisamente todo nos retrotrae a esa década infame porque estamos viviendo tiempos muy infames y si hay que salir unidos solidarios cada vez más fortalecidos en la unidad popular creo que también salir con dirigencia joven con dirigencia capaz de hacer los planteos como vos lo señalas para la reconstrucción de un país en un sentido en un sentido cada vez entiendo yo mi opinión de mayor protagonismo popular pensaba el tema del trabajo y viendo algunos datos estaba advirtiendo que el trabajo en el sector privado está hace muchos años estancado en 6 millones de puestos de trabajo en el sector privado desde 2009 a 2024 a febrero de 2024 se estiman los datos que es el sector que tiene nada más que 6 millones de puestos de trabajo eso significa precarización laboral Vanessa sí por supuesto si nosotros nos generamos un modelo económico que apunte a la industrialización y a la apelación de la ciencia y de la tecnología que tenemos en la Argentina la capacidad de los científicos la capacidad de la innovación en materia humana de personas el aporte es fundamental y es muy bueno y por eso además de todo exportamos científicos nosotros o sea nos llevan a nuestros científicos si nosotros nos apuntamos a la creación de la industria en la Argentina por ejemplo una de las cosas que se puede llevar con la ley base es el silencio el instituto que fomentaba fomenta y ayuda por ejemplo a mí de pymes a renovarse a distintos sectores industriales a innovar nos acompañan los procesos genera innovación bueno eso no puede desaparecer si se aprueba esta ley y definitivamente ¿por qué en los 12 años de la industria se crearon 6 millones de nuevos de puestos de trabajo tanto público como privado ¿por qué hubo generación de empleo de calidad y genuino? ¿porque se redujeron las contribuciones patronales? ¿porque se quitaron derechos? no porque hubo un modelo económico basado en la producción y el trabajo y en el desarrollo científico tecnológico y de las potencialidades de nuestros personas vaca muerta es por lo que vienen entre otras cosas nosotros somos la tercera reserva no convencional de gas del mundo Argentina es la tercera reserva de gas no convencional del mundo escuchemos argentinos lo que tenemos en este país somos la primera reserva junto con el triángulo del litio con Bolivia y Chile que representamos el 60% del litio mundial que es con lo que hoy se trasladan a través de las famosas baterías lo que es la electromovilidad y lo que son la batería etcétera etcétera entonces todo ese potencial argentino que nosotros tenemos en un país bicontinental como es nuestro país si no apostamos a un desarrollo propio entonces en la Argentina con producción y trabajo con industria nacional con mercado interno no se van a generar puestos de trabajo no se van a generar puestos de trabajo los modelos de valorización financiera Es decir, que la riqueza la quieren generar en el nivel financiero, en el nivel de la volatilidad, en el nivel de lo efímero, si se quiere, lo de lo material, no generan puestos de trabajo. El extractivismo no genera puestos de trabajo. Pero, si vos te vas a remitir al agro, mirá, ni el agro, ni el petróleo, ni la minería, lo que había leído un informe muy bueno del CEPA, ¿cuánto del empleo registrado genera el gas petróleo? Un 6%. O sea, a lo que es el empleo, el extractivismo nos genera. Ahora, si vos al gas natural le agregás, para hacerlo licuado en tu país, le agregás valor, lo generás, lo convertís en una industria, y exportás el producto terminado, ahí sí le agregás el valor. Y ahí sí generaste puestos de trabajo. Ahí sí generaste puestos de trabajo. Entonces, si nosotros venimos en la curva descendiente de destrucción de pequeñas y medianas empresas, ¿qué vamos a generar del puesto de trabajo privado? No, no va a haber modo. No va a haber modo. Si se destruye el salario, difícil que también se queden puestos de trabajo privados, porque ¿quién va a tener el poder adquisitivo para comprar en la Argentina lo que se produce en la Argentina? No, no va a haber. Es tan importante, Vanessa, porque pensando en los jóvenes que escuchan el programa, ¿no? Porque, a ver, generación de puestos nuevos de trabajo y formales, de calidad, que impliquen ese círculo virtuoso que vos señalás, que desarrollen a su vez otras industrias y se sigan generando y retroalimentando, no es lo que está proponiendo el actual planteo de la política que señala la ley bases o el propósito que está, de alguna forma, expresando, vos le decís el zafarón y el derecho penal tributario, ¿no? Bueno, nosotros le decimos mi ley. Pues fue una bromita. Para que se entienda. Bueno, mucho... Para que se entienda. Para que se entienda, porque no parece que no es un delito, ¿me entenderás? No parece que evadir impuestos. ¿Por qué? Pero, a las magnitudes que evaden las 100 familias más ricas de la República Argentina, es un delito muy grave. Es un delito muy grave. Es un delito muy grave. Después se perdona la comisión de este tipo de delitos. ¿Quién va a pagar impuestos en Argentina? Si te viven perdonando cuando no pagas. Es más, el que paga se siente muy carame. Y se premia el que evade. Se premia el que evade. Se premia el que evade. Y después se quiere... Se habla del sistema previsional argentino, ¿no? Hola, sí. Me estás hablando... Te escucho muy bajito, Marcela. Ahí se escucha mejor. Ahí se escucha mejor. Sí, ahí un poquito mejor. ¿Me decías? Sí, sí. Hola, hola. Sí, sí. Te escucha. Sí. No, que yo pensaba, ¿no? La propuesta de política económica que hace a la juventud el presidente es dedicarte a ser rapi, ¿no? O, bueno, y aplaudamos lo que vos señalabas, la evasión de impuestos. Entonces, es una apuesta, además de que es un delito, es de inexistente... de fomento de la precarización. Sí, mira, yo creo que los nuevos trabajos de repartidores, que se dan a través de la economía de plataformas, también son trabajos válidos. O sea, son trabajos válidos y a muchos pibes y tigas los ayudan a tener su primer empleo, su primer empleo. Tiene esto de la flexibilidad, la verdad que te conozcas. Ahora bien, ese mercado también tiene que ser regulado, porque es un trabajo siempre espanso, signo de derechos. Si no, es esclavitud. Si no, es esclavitud. Y la tecnología, que nos vino a facilitar la vida, no puede estar empeorándonos las condiciones de vida. Entonces, está buenísimo la economía de plataformas, porque te pedís cosas por la aplicación, porque si te facilita llegar a tu casa, todo perfecto. Está buenísimo que vos puedas, automáticamente te conectás y te dan un pedido y te haces unos mangos. Bueno, perfecto, pero con derechos, con derechos como corresponde, con derechos como corresponde. Porque si no, esas miles y cientos de miles de ganancias que se llevan a estas empresas, la ganancia que hacen estas empresas, es a costo cero y a responsabilidad social cero, la responsabilidad empresaria cero. Entonces, el camino, por ejemplo, nosotros tenemos presentado un proyecto de ley que, con respecto a los trabajadores de plataformas, una propuesta que tenemos, es regular aspectos necesarios para el cuidado de trabajar en la calle. Aspectos necesarios para el cuidado de trabajar en la calle. Si trabajas en la calle, tenés que tener cosas que estás todo el día expuesto a accidentes, a riesgos, a robos, a muchos riesgos. Bueno, el que labura en la calle tiene que tener, nosotros lo llamamos cuidados elementales básicos del trabajo de los repartidores. Por ejemplo, las empresas deberán hablar con los municipios sin coordinación, esto lo pusimos en nuestro proyecto, coordinar espacios sanitarios, baños y espacios de descanso para las personas que están haciendo reparto todo el día. También deberán tener un seguro, un ART, una obra social, como cuestiones básicas, digamos. Apacitación, nosotros lo llamamos la democratización del algoritmo. Perfecto. ¿Qué información tiene la empresa de mí y que está expuesta y siendo utilizada? Bueno, yo necesito ahí mi, digamos, la transparencia en ese algoritmo. ¿Qué se dice de mí? ¿Cómo se me califica? Bueno, esto, la atención personalizada. Si soy un trabajador de esas empresas de economía de plataformas, necesito sacar la consulta, no me hagan hablar con una aplicación. Tiene que haber una persona físico, mala, que me dé respuesta. Esto también lo pusimos. Esto ya existe en otros países, cuando se reguló en Chile, cuando se reguló en Uruguay. Bueno, o sea, hay posibilidades de regulación que hagan que la tecnología haya venido a hacernos la vida más fácil, una vida mejor, una vida más sana y no solo contrario. Creo yo que lo contrario es contra humano, contra natura, si se quiere. Y bueno, contra eso no estamos, en definitiva. Vanessa, ya tenemos que ir despidiéndote, pero te voy a pedir como cierre, bueno, volviendo al parazo. Fue un gran paro, contundente paro, y ¿cómo seguimos? Fue un gran paro, contundente paro, contundente paro, contundente paro, contundente paro.